Imagínese llegar a un país por primera vez apenas con 18 años y nunca haber salido de tu comunidad o tu pueblo y ya te empiezas a hablar de términos legales. Mi nombre es Aldo Huaycan. Nací en Guatemala. Soy Maya Jankobal. Hace 33 años que me volví para Estados Unidos a vivir. Fuimos la primera generación de traductores indígenas de Guatemala y México que finalmente fuimos certificados. Desde pequeña que fui a la escuela, me trataban de Irnia, patas rajadas. Era la única niña indígena que iba a esa escuela. Decidí emprender el viaje en noviembre de 2013. Me vine en La Bestia, como 12 horas allí, sin comer bien y sin descansar. Después de cruzar el río Bravo, pues me agarró en migración y me encerró en la hilera por tres días. Después de eso, me encerraron en Houston por un mes y medio en el centro de detención, le dicen, pero para mí, pues es una cárcel en donde violan nuestros derechos, donde nunca nos preguntan si hablamos otro idioma aparte del español y apenas nos hablan en español. Y con gritos llegué a mi primera cita de corte y no tuve un intérprete porque todo era en inglés. O sea, en otro mundo diferente, todo en inglés y ni siquiera en español y nunca me dieron un intérprete en mi idioma kiché. Y al llenar un documento, un ejemplo que venga en esa hoja, eres cabeza familiar. O sea, ¿cómo voy a entender eso si no me lo explican bien en mi idioma? Yo he escuchado casos de indígenas que han estado en las cárceles en México por muchos años y no necesariamente porque hayan cometido un delito, sino porque no han habido traductores y se les ha acusado de delitos que no cometieron. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Han sido deportadas, han sido acusadas de crímenes y a veces llegan a caer en las manos del crimen organizado o de las mismas instituciones del gobierno. La mayoría de las vendedores de la calle son personas indígenas del estado de Oaxaca. Mi nombre es Odilia Romero, soy la directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo. Creo que la gente intenta lo que nosotros le llamamos un español de sobrevivencia. No aprendes unas cuantas palabras, pero pedir un intérprete a los oficiales, tanto mexicanos o de Estados Unidos en la frontera, muchas veces te encuentras con el racismo y la discriminación. Que te dicen aprende español, aprende inglés. Y luego entran en un proceso legal que tienen que presentarse a la corte en un tribunal por sus casos, casos de asilo. Y lo que hemos visto es una gran cantidad de abogados que les están cobrando muy caro el proceso, el proceso legal. Hemos escuchado hasta abogados que cobran 14 mil dólares por familia, por ejemplo, de hasta 7 mil por una persona, por llenar un trámite de asilo político cuando este trámite podría ser gratis. Pagué una cantidad de fianza para que me dejaran libre. Después de eso llegué aquí a Los Ángeles a trabajar 14 horas en las maquilas o en la costura para poder pagar esa deuda. Que aparte de la fianza, pagar coyote, o sea, salió casi el doble. Caí en depresión también y casi quería suicidarme. Creo que es lo peor que me ha pasado. Digo, ¿cómo es posible llegar a pensar eso, hacerme daño? Padecemos y sobrevivimos de la violencia lingüística, tanto en los centros de refugio, así como en todo el proceso. Llego a Cielo en 2020 por la pandemia, porque fui a recoger una caja de despensa con ellos y me preguntaron si hablo otro idioma. Y de esa forma empecé en el equipo de alcance para hacer outreach para la comunidad, para tener una cita de la vacuna y empezar a vacunarse por la pandemia. De esa manera fui integrándome más y en el año 2021 empecé a capacitarme para ser intérprete. Algunos tribunales en Estados Unidos no hayan que hacer porque es tan difícil encontrar a un traductor en su idioma a estas alturas. Pero como también todo esto de ser un traductor profesional, no nada más cualquier persona lo puede hacer. Tiene que ser una persona muy preparada porque se trata de intervenir en la vida de las personas. Cada vez que veo a una persona que le interpreto y entendió bien y preguntarle si estaba entendiendo bien o le quedó claro, es la satisfacción que me da a mí. Es como un alivio para esa persona y también para mí. Es la forma de ir sanando de lo que yo pasé porque está entendiendo y no le están violando sus derechos. ¡Gracias!